La mañana de este miércoles se inauguró el curso Taller de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas impartido por el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de dar a conocer y recalcar los derechos que tienen las personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos que se ubican en Zacatecas. La inauguración estuvo a cargo de Lucía Alonso Reyes, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Arnulfo Correa Chacón, destacó el rezago en algunas materias con las que cuentan estos grupos. Un buen grupo de personas de etnias que vienen o que se encuentran dentro de nuestro estado y que realmente, aunque no sean originarios de acá, pero sí tenemos un contacto muy directo con ellos. Y los rezagos que padecen esta población lo vemos muy claramente, por ejemplo, en materia de salud, en acceso a una vivienda digna, a seguridad social, a un empleo. Los niños que vienen, por ejemplo, a Río Florido, que reciban una atención adecuada, una educación, o bien que no sean contratados para que hagan actividades forzadas, incluso para ellos como menores de edad. Y es que el número de personas que se tienen registradas que pertenecen a grupos indígenas como Totatíc, Chicacalco, Tlachichila, mismas que aún guardan usos y costumbres, así como lenguaje, además de la emigración interna de otros estados como la zona Wilcock. Y es que son muy pocas las quejas que se interponen por parte de personas pertenecientes a estos grupos, destacó Correa Chacón. Y aunque sí se vulneran sus derechos, sin embargo, la falta de cultura y preparación y el desconocimiento a sus derechos acondiciona que nos interpongan las quejas, e incluso algunos funcionarios públicos también desconocen cuáles son sus derechos. Con imágenes de Cristiana Cuño para México Explorer, Alejandra de Ávila.